Seguirá, mi hermana desagrada, tu llores por mi, Argentina, te quiero cada día, quiero cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien está atrapado en medio de un recuerdo. Esto ya yo lo vi, esto ya lo escuche, ella no quiere ser la vida de un chico de un pueblo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!